Lo que terminó por pasar fue que, bueno, logramos un convenio donde se firmaron ocho artículos donde había una serie de cuestiones a resolver, algunas de las cuales tenían tiempos bien específicos y otras no tanto, eran un poco más abiertas. Nosotros a fin de enero logramos una adenda porque en realidad cuestiones que habíamos discutido en la mesa de negociación no habían quedado bien expresadas de forma escrita, se firmó en conjunto esa adenda y ahí aplazamos un poco, le dimos más tiempo a la administración que no estaban previstos para que pudiera cumplir con lo que... Pero ya veíamos con preocupación como no estaban moviéndose los expedientes, no había nada encaminado para el cumplimiento. Lo que pasó fue que de ahí, desde a fin de enero hasta marzo, se cumplieron todos los plazos y nosotros que seguíamos atentamente la situación, advertimos que no había ningún proceso iniciado para el cumplimiento de lo que habíamos acordado, a lo que empezamos a citar al Ministerio de Defensa y a la Dinatria y a la mesa de negociación en la Dinatra a través del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo nos pidió algún tiempo, eso fue el 6 de marzo para ser preciso. Nosotros le dimos algún tiempo al Ministerio de Trabajo, vuelto a consultar a ver qué había pasado, el Ministerio nos dice que no lograba tener la confirmación de las autoridades para la reunión, así que bueno, no quedó más opción que pasarle a la llamada asamblea y pasarle la información de que no había indicios de cumplimiento alguno y que además no había tampoco intenciones de sentarse a por lo menos discutir a ver cómo iban a poner en práctica el convenio que habíamos firmado. O sea que el desenlace en las medidas era la respuesta lógica de la asamblea. De ahí para acá, bueno, fue el comunicado que sacamos y que ya ustedes conocen con demoras en los despedidos. Ahí está. O sea que ustedes la decisión, creo que fue el martes o miércoles la semana pasada en la asamblea integrante de la Asociación de Contraladores Transitorios de Uruguay, le dieron un día hasta ayer domingo para que el Ministerio de Defensa se pidiera sobre estas cosas que nos están cumpliendo de acuerdo a lo pactado en diciembre y a partir de ustedes de ayer dejaron firme el cronograma de movilización que van a llevar adelante que nos puede explicar en qué consiste. Sí, es correcto. Nosotros la asamblea la tuvimos el día 21. Bueno, ahí se nos cortó Laura. Justo vamos a esperar que nos retome justo el amigo Mauricio el contacto con Mario para explicar lo que había trascendido, que ellos tuvieron un comunicado interno a que tuvimos acceso el martes, después de finalizar esa asamblea, y dijeron vamos a hacerlo público hasta que el domingo, para ver si en el Ministerio de Defensa hay alguna reacción al respecto. Bueno, tenemos de vuelta Mario, disculpa que se nos cortó Mario, nos vienes explicando qué consiste la medida que van a adoptar ustedes. Sí, yo les comentaba, y la asamblea había resuelto ya declararse en conflicto, nosotros lo que tomamos fue unos días justamente para ver si el Ministerio nos citaba nuevamente a alguna mesa para ver si conversábamos respecto a cómo iban a implementar estas cuestiones y todo lo demás, y el Ministerio hizo algún movimiento, firmó algún papel que tenía en la Secretaría y para lograr mover algún expediente, pero eso es como el inicio, eso es lo que había que haberse hecho en enero, no cambió y tampoco hubo una situación a negociar, o por lo menos una reunión bipartita o con el Ministerio de Trabajo, entonces de ahí se parte para las medidas ya firmes que había tomado la decisión la asamblea. Nuestro sistema de medidas, que era lo que tú me consultabas, el controlador de transiterio realiza un sinfín de tareas que serían imposibles de enumerar por la cantidad que son, pero entre otras, bueno, nosotros nos hacemos cargo de la navegación de los aviones, de las rutas que toman, de la aprobación de los planes de vuelo, de las condiciones meteorológicas, las condiciones de los aeropuertos, el informe del tránsito esencial local, las autorizaciones de despegue, autorizaciones de aterrizaje y un montón de cosas más. La medida nuestra incluye nada más que no se autorizan los despegues en una franja horaria. Eso que resulta para la población, para la gente que está escuchando, resulta en que hay que reprogramar los vuelos que están comprendidos en ese horario que no hay despegue. No es que no vayan a salir, no es que nosotros no vayamos a estar, no se va a poner en ningún momento en peligro la seguridad, ni las cuestiones operacionales, ni es que tampoco se vaya a impedir el vuelo. Lo que sí hay que comunicarse con las aerolíneas para saber si esos vuelos a partir del 3 van a sufrir una modificación que puede ser que se adelante la salida para no estar dentro de la franja horaria o que se atrase un poco para caer fuera de la franja horaria en la hora de despegue. Entonces, más o menos en función de eso, lo mejor es comunicarse con las aerolíneas. Nosotros de primera mano les pasamos la información a las aerolíneas y ellas son las últimas en decidir qué hacen respecto del vuelo. A partir del 3 de abril próximo, que coincide con Semana de Turismo, un movimiento importante que va a haber en el aeropuerto, ¿cómo pensamos que va a afectar esto? Bueno, la verdad es que nosotros coincide con turismo, no es que lo buscáramos el profesor, incluso tanto es nuestro deseo de no impactar de esa forma que una de las cosas que hicimos fue proponer el calendario de no despegue a partir del lunes, porque en Semana de Turismo la mayor cantidad de despegues se va a dar entre el viernes y el domingo. Y los aviones que vuelven no tienen afectación, todos los que llegan, llegan normalmente, no tienen afectación para el despegue. Entonces, lo que se hizo fue, se corrió hacia el lunes, tampoco porque la intención de la asociación no es crear un problema grave a la gente que se va, ni de paseo, ni a la que tiene que trabajar, ni a ninguna, ni mucho menos a las aerolíneas, sino que es destrabar una situación y lograr que se llegue a un cumplimiento o, por lo menos, tener claramente ha sido el cumplimiento de una parte del convenio. Entonces, en función de eso, bueno, se decidió tomar a partir del 3 y no a partir del 28 como se podría haber tomado por un tema de aviso previo. Sí, uno miraba, los puntos del acuerdo que ustedes se han alcanzado en diciembre, hay de todo, hay presupuestación de funcionarios, hay inclusive la compra de equipamiento, de sillas, acordes con personas que están durante largas horas sentadas mirando una computadora. ¿Puedes decirnos más o menos en qué fue ese acuerdo que ustedes han alcanzado con el Ministerio de Defensa, que no se ha podido cumplir hasta ahora? Sí, es tal cual. El acuerdo tiene un sinfín de cuestiones y nosotros enumeramos algunas, nada más, en el comunicado. Es mucho más amplio que eso el acuerdo, pero sí las cuestiones, por ejemplo, nosotros tenemos diferencias en personas que tienen la misma capacitación y cumplen la misma función. Yo, teóricamente, soy igual que mi compañero, debería ganar igual. Eso es una cuestión y es una reivindicación histórica de nuestra asociación que lográramos con este acuerdo, por lo menos dejar sentadas las bases para terminarla definitivamente esos problemas. La linajea se comprometió a que podía efectuar la adecuación salarial a partir del primero de enero. Llegamos a abril y eso no ha pasado. Si hay gente que trabaja como supervisor de torre o como encargado de turno en la torre, que no cobra lo que debería, así cobran bastante menos, casi 20 o 25% o menos que lo que deberían. Y también tenemos los compañeros presupuestados que están pendientes de presupuestación. Esos están cobrando el 60% de lo que deberían en total. Eso es otro problema que tenemos. Después, en las condiciones de trabajo, como tú bien decías, bueno, las sillas es una parte. Yo, aparte, para que tenga una idea del problema que tenemos con las condiciones de trabajo, hace tres días en el aeropuerto de Carrasco están sin agua los servicios de tránsito de aire. Ningún servicio de tránsito de aire tiene agua. Están con bidones. O sea, ni hablar que la silla o el aire acondicionado, que son cuestiones que son totalmente indispensables para los servicios de control de tránsito aéreo. O, bueno, otras cosas peores. Por ejemplo, hay en el aeropuerto donde no tenemos agua corriente, en los baños, no tenemos los baños habilitados. Bueno, cuestiones que son mucho más difíciles y que no se resolvieron tampoco con la ley de concesión de aeropuertos. Con la ley de concesión de aeropuertos se podía haber resuelto ahí, y no se ha resolvido tampoco. O sea que no se le pasó al privado, no se hace cargo al Estado. O sea, eso tiene, en definitiva, dos anexos al convenio que están completos, donde tenían fechas de cumplimiento específico, acorde al nivel de gravedad. De eso no hemos tenido ningún tipo de cumplimiento, más que alguna intención de que se nos ha pedido que nosotros mismos nos hagamos cargo de conseguir, bueno, especificaciones de o presupuestos de, pero de la solución real de los problemas no hemos logrado nada. Después, bueno, ya le decía el tema de la presupuestación. Bueno, el proyecto de artículo para rendición de cuentas es un proyecto de artículo que se firma en el acuerdo, que lo presentaría el Ministerio de Defensa para solucionar el problema de que en el control del tránsito aéreo no, como decir, no, históricamente nunca se había, no forma parte de nuestro contrato de trabajo el dar instrucción y no se nos pagaba parte. Entonces, nosotros ya hace un buen tiempo habíamos retraído la instrucción. Esa se solucionaría con la ley de rendición de cuentas y a partir del año que viene. Eso, lo que no tenemos es el proyecto articulado, sería más fácil de resolver si se quiere. Pero también ahí en ese proyecto hay la necesidad de hacernos cargo de solucionar las próximas inequidades que también necesitábamos presupuesto, porque algún presupuesto la Ignacia tenía, pero necesitaba otro. Bueno, eso también está pendiente y no sabemos qué pasó con eso. Tendríamos que trabajar sobre la letra de eso. Bueno, y necesitamos además tener la continuidad en la mesa de negociación. No es que yo cierro la mesa y me voy, porque hay cuestiones que sí o sí las tenemos que acordar, cuando tiene que ver con la reestructura de la propia Ignacia, la carrera del controlador de tránsito aéreo dentro de la Ignacia, que debería ser una carrera independiente de lo que es la carrera de la función pública administrativa, regulada por el decreto 500, y las cuestiones de la instrucción previa, o sea, los cursos de controladores los que brinda el Estado en el Instituto de Administración Agronáutico también son muy importantes para nosotros, para el entrenamiento ha sido y para la nueva generación. Esas cosas requieren una mesa de negociación constante y continua. Bien, Mario Liberán, titular de la Asociación Nacional de Contraladores de Tráfico Aéreo del Uruguay, te agradecemos mucho y estaremos atentos con todas estas medidas a ver cómo se van instrumentando y qué respuestas tienen, esperemos que haya una respuesta positiva y todo en la normalidad. Muchísimas gracias por tomar su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Bien, Laura, y nos vamos a quedar ahora con el tema aeronáutico para el fusión de bloque, ¿no? Sí, señor, porque vamos a venir a... Justamente, mira, la semana pasada se cumplieron ocho años de este tema que nos va a traer y que vamos a escuchar unos audios. Estoy hablando de aquel siniestro aéreo de un avión que había despegado del aeropuerto de Laguna del Sauce, acá, y que segundos después de despegarse vino a pique. ¿Te acordás que trasladaba a un grupo de personas que habían llegado desde Buenos Aires, básicamente, y la mayoría de ellos estaban vinculados a la rural y en realidad habían venido a mantener una serie de reuniones acá en Punta del Este por lo que era la construcción en ese momento del centro de convenciones y predio ferial. Bueno, a partir del accidente, obviamente, se inició una investigación, una causa judicial, que cumplió, como decíamos, el 19 de marzo, ocho años. Y las familias siguen esperando porque ese expediente sigue abierto. No se ha llegado nunca a una resolución, a una sentencia. Así que vamos a charlar un poquito después. Nos vamos a la pausa, volvemos con esta información. Los pasados minutos fueron una presentación de Superman.